Buenos días. Quisiera iniciar por felicitar la realización de estos foros, de estas jornadas. Me parece que el tema lo amerita y justifica esto y muchas otras cosas en donde podamos dialogar respecto a la mayor preocupación de los mexicanos y de las mexicanas. Yo no creo que hoy haya una preocupación mayor que la que enfrenta nuestro país en esta materia y el que el Instituto Belisario Domínguez, presidido por el senador Miguel Ángel Osorio Chón, lleve a cabo estos foros, estas pláticas, estas consultas, realmente muestran un camino que puede ayudar en la discusión para decidir este tema tan, tan importante. Así que reconocerles y también reconocer aquí la presencia de las coordinadoras, del coordinador Clemente, Nancy de la Sierra, de la senadora Claudia Ruiz, de Melda Castro. La verdad es que muchas gracias por estar aquí. Muestra y celebro que esté la representación a través de la senadora Castro de Morena aquí, porque eso es lo que necesitamos, justo el diálogo para poder conseguir acuerdos que permitan resolver el problema. que yo quisiera decir que ese es un problema que tenemos que aceptar que es de todos, que lamentablemente hemos estado partidizando, no de ahora y no por unos, vamos a dejarlo así a lo mejor por muchos y desde hace mucho tiempo. Cuando lo que tenemos enfrente es una circunstancia que pues enfrenta a toda la población, no importa si eres militante de un partido o eres militante de otro partido, a veces si vives en el norte o vives en el sur del país o si tienes condiciones socioeconómicas diferentes, la circunstancia ataca a todos por igual y pone en riesgo a las familias de cada uno de los ciudadanos de este país. Vendiendo también, claro, en la circunstancia en la que se encuentran algunos puede ser mayor o menor el riesgo, pero es una cosa que realmente debiéramos de buscar, dejarla fuera de la parte partidista y en buscar cómo conseguir que las cosas sucedan mejor en México. Evidentemente, para todo ello se tiene que desarrollar una estrategia. A nuestro juicio, me parece que esa estrategia todavía no está bien conformada, porque los resultados no muestran que esté bien conformada, porque tenemos tres años ya en este gobierno y todavía hay mucho por andar en esta materia, me parece a mí que ha faltado definir con claridad cuál es el verdadero objetivo en esta materia. Se dice, bueno, vamos a pacificar el país, pues sí, eso está bien, eso es lo que todos queremos, que se pacifique el país. El tema es cómo, cómo vamos a lograr que se pacifique el país. Claramente la estrategia que se ha planteado, pues no ha dado los resultados que quisiéramos y que incluso supongo quiere también, acepto, comprendo que quiere el gobierno, pero que evidentemente no ha logrado. Y entonces lo que tenemos es que buscar alguna estrategia, recomponerla, replantearla, para que podamos encontrar pues esta pacificación que está demandando el país. Claramente, al no funcionar, pues tenemos que revisar qué se ha hecho, qué tenemos, por ejemplo, y esto nos lleva muy brevemente a comentar un par de cosas o tres. Entonces, qué hemos hecho con la seguridad pública, porque se dice, bueno, la seguridad y rápidamente hablamos de la Guardia Nacional y rápidamente hablamos de las Fuerzas Armadas Permanentes, pero eso no es la seguridad pública, es una parte de lo que puede contribuir a que la seguridad pública mejore nuestro país. La seguridad pública tiene mucho que ver con otras cosas que no tienen nada de manera directa que ver con a lo mejor la Guardia Nacional, porque además la Guardia Nacional, además recuerden ustedes que se planteó el nutrirla de elementos de las Fuerzas Armadas Permanentes de manera temporal en el quinto transitorio, si no recuerdo mal, de aquella reforma se establecía pues el tiempo en el que debía de permanecer pues esta ayuda, esta colaboración y que concluiría por allá del año 24. Ahora hay una intención clara de, digamos, que ascribirla a la Fuerza Armada Permanente, me parece a nosotros que no es lo correcto, que no debiera de ser ese el camino. Y sí, debiera de ser el buscar cómo fortalecer toda la estructura de seguridad pública en el país. Hemos visto cómo en el presupuesto, nada menos el aprobado para este 2022, se ha desatendido esa prioridad de fortalecer a las policías estatales y fortalecer a las policías municipales. Ya no se les… ya los fondos de seguridad que existían, pues ya no existen. Los recursos y los presupuestos que se tenían que dar para que pudieran enfrentar esta gran problemática, los estados desde su competencia y los municipios desde la suya, pues ya tampoco los tienen. Entonces, ¿cómo vamos a pensar? Imaginémonos, de verdad, porque esto yo me ha tocado vivirlo y hay que un poco, más allá de los datos fríos de cuántos muertos, cuántos eran y cuántos van, y estas comparaciones que pueden ser de repente muy objetivas, imaginémonos. Les voy a platicar de mi estado de Veracruz, un municipio como Nautla, un municipio donde hay 12 policías, 12 policías, caben en una camioneta pick-up. Y tiene un territorio enorme, va desde la costa prácticamente hasta los linderos con Jalapa, en toda la parte ahí, la franja, digamos, más hacia el norte de Veracruz, llegando hacia la parte de Martínez de la Torre y todo eso. Es imposible que pueda ahí brindar la seguridad pública necesaria un alcalde, una comunidad a su población, si no tiene ayuda, si no se articula bien la policía municipal con la policía estatal y desde luego con las fuerzas federales. Pero si lo que pretendemos es, porque en la práctica eso es lo que se ve, eliminar los presupuestos de las policías municipales y de las policías estatales, porque así lo muestra el presupuesto para este año, porque no hay ayuda para ellos, pues entonces, ¿cómo se va la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas Permanentes va a poder hacer esa labor de seguridad en cada uno de esos municipios, en cada rincón del país? Claro que no, es mentira, eso no funciona. Entonces, ¿qué queda? Entender que la estrategia que se está planteando no es la correcta, que hay que modificarla, que hay que mejorarla. Y por eso en estos foros se puede plantear cosas que no tiene, porque ahora las discusiones, debe ser la Guardia Nacional adquirida a las Fuerzas Armadas Permanentes, sí o no. Desde mi punto de vista, no, pero claramente no es la estrategia que va a solucionar esta circunstancia que se repite, lo decía yo de Nautla, pero podemos hablar de cualquier otro municipio de Veracruz y de miles en el país que tienen una circunstancia parecida, incluso en los municipios urbanos, en donde no tienen las capacidades suficientes para enfrentar el crimen y no tienen los presupuestos y se les han retirado. Y con ello, pues se les retira también algunas cosas que me parece a mí que hay que inscribir dentro de todo el marco de la seguridad pública, porque la seguridad pública no es solamente el tener policías en la calle y perseguir a los bandidos o estar ahí listos para atrapar a alguien. ¿Qué pasa después con la Procuración de Justicia? ¿Cómo se está desarrollando la Procuración de Justicia, que es el segundo eslabón en esta cadena en la materia de seguridad? Y después la administración, una vez que lo detienes, una vez que lo presentas, ¿cómo se va a llevar a cabo el proceso para poder sancionar y para poder retener a alguien a partir de la decisión de un juzgado en la Administración de Justicia? Todo eso son temas en los que se debe de hablar, en los que se debe de plantear al gobierno que no es la solución volver a la Guardia Nacional Militar. Eso no va a ser nunca la solución. Lo que necesitamos es verla de manera integral y plantear una estrategia. Y hoy, lamentablemente, no se ve. Lo que tenemos que hacer es que desde estos foros decir, oye, advertirlo, decirlo, hay que ver que esto se haga, porque de otra manera no vamos a encontrar los resultados que todos queremos. Porque claramente acepto que todos queremos que México se pacifique la vida, pero no se va a resolver si la estrategia que se ocupa no es la adecuada. Y buscar al final que los resultados sean los que avalen la estrategia. Entonces, hoy tenemos esa oportunidad de hacerlo, vamos a discutir, ya lo decía la senadora Castro, vamos a discutir rápidamente, seguramente en este mismo periodo ordinario, esta propuesta. Y ojalá esa sea la oportunidad para plantear una estrategia integral y que no nos centremos solamente en la parte de aprobar o no un tema sobre la Guardia Nacional, ampliarlo realmente, que sirvan estos foros para poder tener material suficiente para encontrar cuál es la solución a la política integral en materia de seguridad pública. Porque no se ha logrado hacerlo en este gobierno. Y no quiero hablar más de lo que no se ha hecho o de lo que se hizo, porque rápidamente se llama a decir, oye, es que en el pasado se hizo más o se hizo peor. Y esa no es la discusión. Bueno, hoy tenemos un nuevo gobierno que tenemos que respaldar todos a partir de la aportación que hagamos de ideas para que se componga esta materia que nos interesa a todos, absolutamente a todos. No hay, yo creo, un ciudadano, pues en uso de la razón, que no pueda querer que las cosas sucedan para bien en materia de seguridad. Y nuestra propuesta es sumarnos a este esfuerzo que hace el Instituto Belisario Domínguez, al poder estar en condiciones de hablar, de aportar, y que desde el PAN podamos, en la experiencia que se tiene en gobiernos locales, luego en gobiernos estatales, y algunos funcionarios que han estado también en la impunción a nivel federal, pues poder tener estas aportaciones que nos permitan construir un marco completo para intentar lograr pacificar al país. No se va a hacer pronto, no se va a hacer fácil, pero más vale que entendamos que lo que se ha hecho hasta ahora no es la solución, hay que corregirla y hay que intentar hacerlo. Si se puede a través de estos foros, pues bienvenida a esta iniciativa y felicitarlos por ella. Muchas gracias, muy buenos días.